Patriotas no logró imponerse a Cali, que ganó 3x1 durante el encuentro celebrado este domingo en el Estadio Deportivo de Cali. Ambos equipos venían de vencer sus últimos encuentros. Deportivo Cali llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de lograr el triunfo fuera de casa, 4x1 frente a Cúcuta Deportivo. En el lado de los visitantes, Patriotas Boyacá venía de vencer en casa 1x0 frente a Atlético Huila en el último partido celebrado. Tras el marcador, el conjunto vallecaucano es cuarto al finalizar el partido, mientras que Patriotas es noveno. El partido arrancó de manera favorable para el Deportivo Cali, que estrenó el luminoso con un tanto de Juan Dineno, concluyendo la primera mitad con un 1x0 en el marcador. El segundo periodo comenzó de modo inmejorable para el equipo vallecaucano, que incrementó el tanteador por medio de un nuevo gol de Juan Dineno, que completaba así un doblete instantes después del inicio del encuentro en el minuto 48. Anotó de nuevo el conjunto local, aumentando distancias gracias a un tanto de Faber Mercado en el minuto 71. Pero posteriormente el equipo visitante se aproximó en el marcador por medio de un gol de Israel Alba al borde del final en el minuto 90, cerrando así el duelo con un marcador de 3x1.